Hola, hola a todos ustedes y qué gusto me da de saludarlos. Soy Padre Adam y hablar con ustedes un poquito sobre qué es la misericordia, cómo vivir la vida de misericordia, cómo ser misericordiosos. Acuérdense, la Biblia nos dice, los misericordiosos obtendrán la misericordia, recibirán la misericordia los misericordiosos. Hay que ser misericordiosos, pero ¿cómo? En la vida de un amigo mío sacerdote, le pasó una vez que la señora que le limpiaba la casa, le encontró en su baño una pomada que se llama Preparation H, la pomada para los hemorroides. Entonces, la señora, en su ignorancia, en su sencillez, en ser tan simple, pensó, ¡ay, el pobrecito Padre tan enfermo! Y la siguiente reunión del grupo de oración, como era parte del grupo de oración, ella se paró cuando dijeron, ¡ay, unas intenciones por las cuales tenemos nosotros que orar! Ella se paró y dice, en frente de todos en el grupo de oración, ¡oremos, hermanos, por el Padre! ¡Porque el Padre está muy enfermo! Y todos dicen, ¿y pues qué tiene? Y ella dice, pues como le limpio la casa, yo le encontré la medicina en su baño, la medicina para los hemorroides, la pomada, y el Padre está muy enfermo. Entonces ya, ya, no sé, desbarató todo el gallinero ahí en esa parroquia y todo el mundo empezó a hablar de que el Padre tiene hemorroides. Y él obviamente me habló por teléfono, ¿no? Y me dijo todo furioso, ¡la voy a despedir a esa vieja! Dice, no, ¡la voy a despedir! ¿Cómo es posible que ella hizo eso? Y obviamente, no, él me dijo, no, tan furioso, bien enojado, le voy a partir su manzana por difundir eso de que yo tengo hemorroides. Porque le dio muchísima vergüenza. No sé, ella lo lastimó, obviamente, en revelar algo tan personal que nunca debería de haber hecho ella, pero lo hizo. Y él me dice, ¿qué hago? ¡Me siento tan furioso! Le dije, bueno, en primer lugar, cálmate. Nunca decidas cosas así cuando estás alterado. Cálmate. Y eso es lo mismo que les voy a decir a ustedes. Cálmense. Cuando alguien les hace algo, cuando tu esposo te haga algo, cálmense. Cuando sus hijos los irriten, cálmense ustedes. Cálmense. Nunca cuando están alterados, cuando se sienten furiosos, es mejor salirse para afuera, caminar y tratar de calmarse, en vez de decir cuando están así furiosos, alterados, algo. Porque una vez que dices algo, no lo puedes tomar para atrás. Ya una vez algo dicho, ya es dicho. Ya no se puede tomar para atrás. No se puede cambiar lo que ya dijiste. Entonces, en vez de decir algo de lo que te vas a arrepentir, cierra la trompa. Es mejor eso. Salte para afuera. Salte a caminar. Le dije lo mismo. Cálmate. Y luego, repita conmigo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Él le hicieron el daño más grande, mucho más grave que revelar que tú tienes hemorroides, ¿qué dijo Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La señora no sabía lo que hacía, le dije. Por eso ella dijo, no, si ella supiese lo que estuviese haciendo, no lo hubiese hecho. Si tus seres queridos hubiesen sabido que te estaban haciendo daño, no lo hubiesen hecho. Las personas que más nos dañan en esta vida son los que más nos aman. Esa señora ya le limpiaba la casa por muchos años. Él tenía una relación muy bonita con ella. Y le dije, ¿y tú te vas a deshacer de una persona que realmente te quiere simplemente porque cometió un error? No, hay que tener misericordia. Siéntala, habla con ella, dile lo que ella te hizo. No, pero no la votes de tu vida. Hay que tratarnos unos a otros con mucha comprensión, compasión, entendimiento. Todos entendernos unos a otros. La señora no sabía lo que estaba haciendo. Hay que tratarnos con mucha misericordia. Y él me dice, y bueno, y pues, ¿y cómo respondo a los demás? Le dije, bueno, pues simplemente diles, ¿no? Que esa pomada del Preparation H no solamente usan las personas, le dije, ¿ok? Para hemorroides. O sea, no es solamente hoy en día una culi pomada. Esa pomada también las personas utilizan cuando tienen orejas. Ojeras, perdón. No, orejas son estos. Cuando tienen ojeras, ¿no? Cuando tienen inflamado aquí esta parte del ojo, ¿no? Y tú diles que tú te estás poniendo el crema ahí. O sea, hay que convertir todo en mucho humor. Y tratar de convertir algo triste en algo alegre. Así tenemos que vivir la vida porque la vida es bonita. Y entender a las personas. Si yo tomara todo tan en serio lo que a mí me pasa, ¿ustedes creen que tendría yo una sonrisa todos los días? Cuando tenga yo que lidiar con, ¡ah! Si les empezara yo a decir, ¡ah! No, esa es la clave de la misericordia. Y no alterarnos, sino tratar de entendernos. Y siempre, siempre tratarnos con mucho, mucho, mucho amor. Como yo los trato a ustedes, los invito a que se traten unos a otros. Y más ahorita cuando están encerados en sus casas. Entiendan a sus esposos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No entiendan a sus hijos. Entiendan a sus esposas. Entiendan a sus seres queridos. Y siempre bendíganlos. No maldigan, sino bendigan. Como yo los bendigo a ustedes. Y les regalo una sonrisa bien grande hoy en día. Ojalá que se alegraron su día un poquito con esta historia. Pero sí es una historia real y de misericordia. Que se alegraron su vida y traten de alegrarse la vida unos a otros. Ahí donde están. Les regalo un abrazo, un beso. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.